Buen día, gente, buen día, chicos. ¿Cómo están? Así arrancamos tempranito de la mañana y, bueno, nos encontramos con, justamente, esta cangó que ya acaba de bajar el tema de la primera dosis de la vacuna de Sputnik V, ¿no? Se trata del primer componente, como vos lo decías, Emi, y, bueno, justamente acá hay mucha gente también esperando por el tema, ¿no?, de la vacunación y, bueno, muy atento también al operativo policial que, bueno, estamos hablando de cuatro móviles de la provincia, ¿no? Estamos hablando de motocicletas y, bueno, estamos en el centro de referencia provincial de rehabilitación, donde acá se está empezando a ejecutar el tema de la vacuna, ¿no?, chicos, ¿me escuchan bien, no? Sí, sí, perfecto. Ahí te vamos a pedir que gires la pantalla. Gires la pantalla del celular, por favor. Ahí estamos, ¿eh? Bueno, para comentarles que la campaña de vacunación, bueno, con el coronavirus no se detiene en toda la provincia y hoy, justamente, estaban llegando a San Luis ya habido a Mercedes, este componente, este primer componente, ¿no?, y dentro de distintos vacunatorios provinciales, ¿no? Estamos hablando de la Sputnik V, en este caso se trata de la primera dosis, reiteramos, que se era aplicado a personas que se registraron en la página web y expresaron la voluntad de poder vacunarse, chicos. Bien, bien, bien. Ariel, el movimiento es tranquilo, el movimiento es calmo allí, bueno, vos decías, decías referencia al operativo, vemos allí el móvil que imaginamos que después va a ser el traslado a cada uno de los sectores correspondientes que después se hace la distribución para toda la provincia. Exactamente, exactamente, sí, la verdad que es un operativo bastante... Si bien me llamó la atención cuando llegué por el tema de que, bueno, están custodiando, ¿no?, el tema de las vacunas, justamente dos policías y también escoltaban dos más el tema de la vacuna adentro, ¿no?, que es donde estaban en el centro, justamente, de referencia provincial de rehabilitación. Justamente estamos acá donde se destinó este espacio para la vacunación. Vamos a ver si nos podemos acercar, si nos dejan, si nos dejan acercarnos un poquito más a la camioneta que trasladaba este componente. Vamos a acercarnos un poquito, permiso oficial. Muy bien, nos acercamos un poco y vemos justamente la CANGU que acaba de dejar todo el tema de la vacuna, ¿no? Ariel... Acá como pueden ver en las imágenes, sí. Respecto a toda la gente que está por allí, ¿también tienen turno para vacunarse hoy? Porque continúan los turnos para la vacunación normal con personas mayores de 60, 70 años y otros grupos de riesgo. Exactamente como vos lo decís, acá está la gente justamente esperando, ¿no?, está esperando su turno, que todo se hace online. Hoy en día te mandan un mensaje. Una vez que vos te inscribiste previamente en la página web y expresás, bueno, tu voluntad de vacunarte, te llega un mensaje con un turno donde vos ya podés venir a vacunarte. Así que este es más o menos el procedimiento, ¿no? Bien. Donde pueden ver exactamente... Ariel, en un ratito vamos a volver. Son las 8 de la mañana en punto, así que en un minuto volvemos de allí, del hospital. Dale. Gran abrazo, chicos. Estamos en contacto. Nada.